Me invito a bailar un amante Me haces de bailar gozosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que qué pasa Si mi mujer le senté Era la poca palabra Era muy insustente Y yo le dije que qué pasa Si mi mujer le senté Era de poca palabra Era muy insustente Por la oposición No me lo vuelvas a hacer Ay, si tú lo intentas Ay, si yo Yo no puedo caer Entre mi falta y tu pantalón Entre mi falta y tu pantalón La bumbia canta su canción Entre mi falta y tu pantalón Entre mi falta y tu pantalón La bumbia canta su canción Májate vaca, májate vaca Májate vaca, májate vaca Y el cantador a la proposición Májate vaca, májate vaca Májate vaca, májate vaca Y el sector a la proposición Májate vaca, májate vaca Me invito a bailar un hombre Yo hace un tiempo bailar gostosa Pero en una vueltecita Te propuse una cosita Yo le dije que pasa Y si mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Y yo le dije que pasa Y si mujer decente Y era de pocas palabras Y era muy insistente Adora la proposición No me lo vuelves a hacer Y así tú lo intentas Ay, si yo Creo que puedo caer Entre mi palpa y yo bándalo Entre mi palpa y yo bándalo Para cumbia canta su canción Mi palpa y yo bándalo Entre mi palpa y yo bándalo Para cumbia canta su canción Toma y te va a ganar, 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 Toma y te va a gan Yo por esa proposición no me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ay sí, yo creo que puedo caer Entre mi puerta y tu pantalón, entre mi puerta y tu pantalón La pumbia canta su canción Entre mi puerta y tu pantalón, entre mi puerta y tu pantalón La pumbia canta su canción Tu baile, tu baile, tu baile, tu baile mal Yo por esa disposición ¡Gracias!